La nieve y el mal tiempo en general siguen anclados en gran parte del país, sobre todo en el noreste, y hacen que los termómetros se desplomen, marcando temperaturas congelantes, de lo que tampoco se libra el medio oeste. Rubén Pereira nos trae esta crónica del frío. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Felicidades. Saludo desde un área de Lago Michigan, aquí en Chicago. Como puedes observar, todo aquí está congelado debido a este frente frío, que no solo está dejando acumulaciones de nieve, sino también temperaturas extremas, congelantes, accidentes, retrasos de vuelos y también rescates. Uno de los estados más afectados ha sido Iowa. La nevada ha provocado pobre visibilidad en las carreteras y ráfagas de viento de 45 millas por hora. Ahí se han registrado acumulaciones de nieve de más de un pie. También en Iowa, en la carretera Interestatal 80, cerca de 40 vehículos estuvieron involucrados en un accidente, incluyendo dos patrullas. Varias personas resultaron heridas. Quien no se salvó de la muerte fue un hombre en Nueva Jersey. Su vehículo se prendió en llamas después de que forzara el motor tras quedarse estancado en el hielo. En Wisconsin, 66 pescadores tuvieron que ser rescatados por elementos de la Guardia Costera después de quedarse atrapados en el hielo del lago Michigan. Afortunadamente, todos están bien. Y precisamente, los barcos rompehielos han estado muy ocupados, como estos en el río St. Clair en Michigan y también en el río Penoscott en Maine. Y este fin de semana se espera que el termómetro se desplome aún más, ocasionando sensaciones térmicas de 30 a 50 grados Fahrenheit bajo cero. Bajo estas condiciones, las extremidades se pueden congelar en menos de 10 minutos. Por eso las autoridades están pidiendo a las personas que extremen precauciones, evitar salir y si lo tienen que hacer, pues que lo hagan bien abrigados con varias capas de ropa. También aquí en el área de Chicago, las autoridades han habilitado centros de calentamiento para las personas que no cuentan con una buena calefacción. Ahí se puedan refugiar y guardarse de estas extremas y peligrosas temperaturas. Así están las cosas aquí. Felicidad en el Medio Oeste. Regreso contigo. Regreso contigo. Gracias por ver el video.